Mi amigo no puede parar de comer, se come todo lo que se encuentra, no importa que sean bloques, animales o incluso personas ¡Ah, me quiero comer! Incluso hasta se comió un edificio enfrente de mí, ¡mirad eso! Lo peor de todo fue mi perro ¡Vamos, perrito! ¿A qué tienes? ¡Ahora vuelvo! ¡Ven aquí, perro! ¡Te voy a comer! ¡Mira, mira, mira! ¡Me lo comí! ¡Ese perro estaba buenísimo! ¡A ver si me puedo comer otro! ¡Se comió mi perro cuando yo no estaba! ¡Ah, y me voy a comer también esta casa! ¡Miam, miam, miam! ¡Ah, por aquí! ¡Ahora la ventana! ¡Mmm, qué rico todo! ¡Ah, la puerta! ¡Ah, y aún tengo mucha hambre y me voy a comer casi todo! ¡No puede ser! ¡Se ha comido hasta mi casa! ¡Mi casa no puede ser! ¡Hasta la vaca que tenía al lado de mi casa desapareció! ¡Mmm, qué rica está la vaca! ¡Qué rica! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Ahora me voy a comer a este dragón que me encontré en la cueva! ¡Ah, supongo que se escaparía de Lend! ¡Así nadie podrá pasarse el Minecraft! ¡Miam, miam, 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 miam! Lo peor de todo es que la voz de ese tipo se parece mucho a la de un amigo Me recuerda a la de alguien El único problema es que no sé la de quién es Déjame en los comentarios si sabes de quién es esa voz Necesito detenerlo si no se va a comer todo lo que hay en este mundo El problema es que se ha comido al Ender Dragon Por lo que ya no me podré pasar Minecraft Por eso he escrito un libro con una lista de cosas Para intentar acabar con él Y la primera de ellas va a ser intentar matarlo de alguna forma Y la primera forma que voy a intentar va a ser con una espada Sé que en alguno de los cofres de mi casa guardo una espada de diamantes Espero que no se haya llevado nada de los cofres ¡Oh, aquí siguen mis cosas! Tengo aquí mi espada de diamante, ¡vamos! Seguro que si consigo acabar con él Podré echarlo de mi mundo y así que no se lo coma Miradlo, está justo allí detrás del árbol Parece ser que tiene un tenedor Parece ser que quiere comerse los bloques de mi mundo Tiene pinta de que está comiendo tierra ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Qué buena está la tierra! Y ahora comprobaremos si su tenedor es suficiente para poder acabar conmigo Y con mi espada ¡Vamos a ir a por él! ¡Ven aquí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Va! ¡Déjame comer! ¡Ah, agüita! ¡Déjame comer! ¡Fuera! ¡Te voy a comer! ¡No, no! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Te voy a comer, agüita! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Te voy a echar salsa de queso por encima! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡La espada no ha funcionado! Así que tengo que probar otra cosa Voy a utilizar un arco ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No funciona! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Va! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Tengo que escapar de él! ¡Mmm! Y por fin he conseguido escapar de él La cuestión es que lo que he intentado no ha funcionado Así que vamos a ver la segunda forma Ya que esta de aquí no funciona Y es intentar explotarlo Lo bueno de esto es que tengo dinamita en mi casa ¡Mmm! ¡Qué rico creeper! ¡Qué rico! ¡Raw! 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 ¡Qué rico creeper! Estoy convencido de que tengo dinamita en mi casa Que está en mi cofre Vamos a ver ¡Oh sí! ¡Aquí tengo dinamita! Y ahora vamos a intentar explotarlo ¡Ya me cansó de comer creepers! ¡Ahora quiero comer diamante! ¡Me voy a alguna cueva por ahí! ¡Mam! 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 Mirarlo está justo ahí! ¡No sé lo que está haciendo! Parece que se está comiendo algo Pero no alcanzo a verlo ¡Mam! ¿Y a dónde se ha ido? ¡Ahora me meció! Va a ser tratar de esperar a que se ponga en un lugar cerrado Y no pueda escapar Y tirarle la dinamita ¡No encuentro el diamante! Pues voy a ir para allá ¡Mirarlo! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Se ha caído en un lugar! ¡Me vio ahora! ¡No puedo salir! ¡Oh! ¡Parece ser que se ha quedado atrapado! ¡Me voy a comerme los bloques de abajo! A ver si encuentro algo interesante ¡Oh! ¡Mirarlo! ¡Está justo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está atrapado! Así que va a ser mucho más fácil acabar con él Y parece que se está comiendo todos los bloques ¡Qué gordo está! ¡Y ahora vamos a prender toda la dinamita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mam! ¡Dinamita gratis! ¡Me la como! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Eh! ¿Qué? ¡No ha muerto! ¡Se ha comido la dinamita! ¡Diamante! ¡Oh no! ¡Se va a comer los diamantes! ¡Se está comiendo los diamantes! ¡Voy a tratar de tirarle más! ¡Corre! 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 ¡Voy a tirarle un montón de diamantes! ¡Menudo manjar! ¡Ojalá tuviera más dinamita! ¡Está muy buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma dinamita! ¡Toma! ¡Ah! ¡Dinamita! ¡Miam! ¡Miam! ¡Tú! ¡Que se la está comiendo toda! ¡¿Qué dices?! ¡Eso! ¡Quiero más dinamita! ¡Miam! ¡Miam! ¡Estará loco! ¡Que se come la dinamita! ¡Mam! ¡Mam! ¡Miam! ¡Miam! ¡Parece ser que la dinamita no ha funcionado! ¡Voy a tener que probar otra forma! Lachamos la segunda forma y vamos a por la tercera Que es colocar una trampa para él Se me ocurrió una forma para hacer una trampa Y que se caiga a un lugar muy alto Y así acabar con él Y como ya sabemos que la espada y la dinamita No le hacía nada de daño por estar tan gordo Vamos a ver si el daño por caída Acaba con él Y esta de aquí parece ser su casa ¡Ah! ¡Tengo mucha hambre! Debo de encontrar agüita para poder comérmelo ¡Puede ser! ¡Dice que tiene mucha hambre! ¡Pero a mí no me puede comer! Pero como sé que tiene mucha hambre se me ha ocurrido una idea Voy a hacer una trampa con un cerdo Mi misión va a ser atrapar un cerdo Para eso voy a utilizar esta rienda Y mirad ahí hay uno Vamos a ir con él y vamos a agarrarlo ¡Poo! Ahora te llevo conmigo Ahora la idea sería ir detrás de su casa para hacer la trampa ¡Ah! ¡Tenía mucha hambre! Menos mal que me he traído un montón de vacas ¡Miam! ¡Miam! Y ahora tenemos al cerdo por aquí Y estamos detrás de su casa Ahora es hora de hacer la trampa Y para nuestro cerdo vamos a colocar al cerdo por aquí De mientras Y ahora con nuestro cerdo lo vamos a dejar justo aquí Vamos a colocar dos vallas Y dos fogatas Y ahora lo vamos a empujar ¡Eh! ¡Perfecto! Y ya tenemos al cerdo en la hoguera Y ahora debería de comenzar a hacer algo de olorcito Vamos a esperar a que llegue el gordo Y así que caiga en la trampa ¡Eh! ¡A qué huele! ¡Huele al cerdo asado! ¡Huele muy bien! ¡Oh! ¡Pero no puede ser! ¡Todavía no he hecho la trampa! ¡Tengo que hacer un agujero justo por aquí! ¡Corre, corre! ¡Tengo que ser muy rápido para que él pueda caer aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! Y ahora que cabe hasta aquí abajo Vamos a colocar unos cuantos de estos pinchos ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Que me hago daño yo! ¡Man! ¡Pero el cerdo no huele por aquí! ¡Debe de estar por alguna otra parte! ¡Y ahora que estoy aquí arriba! ¡Vamos a llenar todo esto con bloques de cubo de nieve! ¡Tal que así! ¡Vamos allá! ¡Con mucho cuidado de no caernos! ¡O estaremos muertos! ¡Eso es! ¡Corre, corre, corre! ¡Antes de que venga el tipo ese! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi está perfecto! ¡Ya estaría la trampa terminada! ¡Estoy convencido de que va a caer seguro! ¡Que no tendrá ni idea de que al pisar estos bloques los atravesará! ¡Qué hora! ¡Tengo que esconderme rápido! ¡Ya está viniendo! ¡Ya está viniendo! ¡Corre, corre! ¡Me voy a esconder aquí arriba! ¡Ah! ¡A ver! ¡Está por ahí! ¡Lo estoy viendo! ¡Umm! ¡Qué rico! ¡Un cerdo para comer! ¡Miradlo! ¡Justo está por ahí! ¡Justo está por ahí! ¡Voy a caer en la trampa! ¡Voy a caer en la trampa! ¡Voy a caer en la trampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡He rebotado! ¡Eh! ¡Que sí! ¡Ese ruido! ¡Que es ese ruido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que leches! ¡Ay! ¡Vuelvo a caer! ¡Ay! ¡Vuelvo a rebotar! ¡Porque estoy rebotando con los pinchos! ¡Uah! ¡Yo quiero escenarme el cerdo! ¡Está tan gordo! ¡Que está botando en los pinchos! ¡No le hacen daño! ¡Cómo es posible! ¡Ay! ¡Además se va a comer al cerdo! ¡No! ¡Mira cómo mata! ¡Mira cómo bota! ¡Mira cómo bota! ¡Pero no puede ser! ¡Mi trampa no ha funcionado! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No paro de botar! ¡Estoy en un bucle infinito! ¡Está tan gordo que los pinchos parecen slime para él! ¡No tiene ningún sentido! ¡Oh! La primera ha fallado, la segunda forma ha fallado y la tercera también ha fallado. El problema es que no tengo una cuarta forma de acabar con él. Ninguna de las tres formas han funcionado, así que tengo que buscar otra forma de acabar con él. La cuestión es cómo él se llegó a poner tan gordo. Debe de haber una forma de comer tanto como él y estar tan gordo. ¡Eh! ¡Espérate! ¡Está en ese restaurante! ¡El mejor día de mi vida! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Eh! ¡Qué! ¡Está en ese restaurante de ahí! ¡Me encantan las patatas fritas! ¿Cómo que patatas fritas? ¡Esos son patatas fritas vivientes! ¡Se las está comiendo todas! ¡Guau! ¡Patatas para mí, patatas para mí! ¡Eh! ¡Y esta me está persiguiendo! ¡Guau! ¡Estima gratis! ¡Patatas fritas! ¡Todas mías! ¡Me quería atacar! ¡Me quería atacar a esta patata frita! ¡Todas mías! ¡Todas mías! ¡Patatas, patatas! ¡Me atacan a mí las patatas fritas! ¡No! ¡Corre! Y ahora que él está distraído con las patatas fritas, nosotros vamos a entrar aquí dentro. Parece ser un restaurante y debe de ser aquí donde él está comiendo tanto. Y seguro en esta hamburguesería conseguiré comer tanto y así conseguiré estar como él y finalmente derrotarle. Supongo que será la única forma, o eso es lo que yo creo. Y aquí dentro de la hamburguesería tenemos a un aldeano. ¿Qué le pasa a ese aldeano? Ah, hola. Estoy así porque comí bastante. ¿Estás así porque comiste bastante? Exactamente. Pues mira, justamente, yo necesito comer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y quiero estar tan gordo como el tipo de allá afuera. ¿Qué quieres ser gordo supremo? Mira, ven por aquí. Te voy a explicar esto. Tienes que conseguir completar estos tres niveles de desafío. Y si lo consigues, te pondrás como el tipo gordo de allá afuera. ¿Con qué tengo que completar diversos desafíos? Exactamente. Y ahora dale al nivel 1. Vale, le voy a dar al nivel 1. A ver qué sale. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me ha dado un libro! Léelo, léelo. ¡Vamos allá! ¿Eliminar la invasión de comida? Exactamente. Y es que tengo unos cultivos allí fuera. Y han sido invadidos por comida viviente que vas a tener que derrotar. Así que manos a la obra. Tranquilo, ¿por qué las voy a derrotar a todos? Si así consigo estar como ese tipo y derrotarlo. Para que no se coma mi mundo, así lo haré. ¡Ven aquí! ¡No! ¡Y mirad! ¡Hay un montón de batidas de chocolate! ¡No! Tengo que acabar con todos ellos. ¡Venir aquí! ¡Venir aquí todos! ¡Oh! ¡Y una galleta! ¡Galleta y chocolate! Tengo que acabar. ¡Corre! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¡Qué leches! ¡Están tirando un montón de burbujas! ¡No, no! ¡Me han atrapado las burbujas! ¡Los batidos de chocolate! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Estoy acabado! Esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Tengo que acabar primeramente con los batidos. ¡Esos son los que están provocando esto! ¡Eh! ¡Pero estoy subiendo muy alto! ¡No! Tengo que conseguir caer... ¡Ah! ¡En otra burbuja! ¡Eso es! ¡Y así no muero! Vamos a matar primero a todos los batidos. ¡Es la prioridad! ¡Son los más difíciles y los más poderosos! ¡Vamos! El único problema es que cada vez que acabo con uno de ellos... ¡Se pone más difícil! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí, batido! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Voy a acabar contigo! ¡Dios mío! ¡Esto es muy difícil! ¡Va a ser imposible rescatar los cultivos de este tipo! ¡Vamos! ¡Acabamos con otro batido! ¡Tengo que esquivar estas burbujas! ¡Esquivar estas burbujas y conseguir acabar con todos los batidos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mato a otro! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Acabo contigo! ¡Acabo contigo también! ¡Perfecto! ¡Y ya casi he matado todos los batidos! ¡Vamos! ¡Solamente me quedan dos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y solo me quedas tú! ¡Oh! ¡Pero quedan galletas! ¡Todavía tengo que acabar con todas ellas! ¡Muy bien! ¡Hemos acabado con todos los batidos y solo me quedan estas galletas! ¡Venir aquí! ¡Venir aquí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y creo que no queda ningún monstruo más! ¡Hemos acabado con toda la invasión de comida! ¡Y ahora vamos a recoger todo lo que han tirado de los cultivos! ¡Eso es! ¡Recogemos todo! ¡Y ahora vamos con el aldeano de nuevo! ¡Le vamos a devolver absolutamente todo! ¡Toma, aldeano! ¡Aquí tienes! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Eh, creo que... ¡Ah, sí! ¡Me duele un poco el cuerpo! ¡Es que siento que me ha mordido una de esas comidas vivientes! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡¿Qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Oh, si te ha ocurrido eso, es normal que estés así como estás ahora Estás volviendo gordo ¿Estoy volviendo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me he vuelto más gordo! ¡Vamos! ¡Lo estamos consiguiendo! Bueno, si es lo que tú quieres, pues lo has conseguido Y ahora vas a tener que conseguir el nivel 2 Sí, pero espérate, primero te voy a dar todo lo que he conseguido Sigo todo este trigo, eso es... ¡Aquí lo tienes! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver el nivel 2! ¡Y en el nivel 2! Vamos a ver si este libro... ¡Construye una comida gigante! ¿Pero cómo se supone que voy a construir una comida gigante? Y sobre todo, ¿qué comida voy a construir? ¿Cuál quieren que construya? Bueno, eso da igual Construye lo que tú quieras Mientras sea gigante Ok, perfecto Pues entonces tengo una idea Y para esto voy a construir una hamburguesa Y la voy a construir exactamente por aquí Pensaba hacer trampas en construcción Pero no lo necesito Ya que una hamburguesa es muy fácil Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser hacer por aquí un pan Eso es Construimos el pan por aquí También por aquí Perfecto Y mirad esto Ya tenemos el pan de hamburguesa Pero espera un momento ¿Qué es esa barra de vida que sale ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ha aparecido un hombre galleta, rey! Miradlo, este tipo de ahí Está haciendo aparecer más monstruos No, no vais a acabar conmigo No vais a acabar conmigo Quieren evitar que termine mi construcción Pero no lo van a conseguir Y os están apareciendo un montón de monstruos Tengo que ir exactamente a por ahí No es mal que... ¡Qué leches! No me están haciendo nada de daño ¡Ja, ja, ja! Son realmente débiles Al final cabo son comida Así que voy a meterme por aquí Tengo que acabar con ellos ¡Ven aquí! ¡Rei de jengibre! ¡Vamos aquí! ¡Ven, te voy a matar! ¡Oh, oh! Son demasiado poderosos No lo voy a conseguir ¡Iros de aquí, iros de aquí! ¡Vamos! ¡Ah, sois muy débiles! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya le queda la mitad de vida Esto es realmente fácil Y si le pego con un pico Le haré más daño No, le hago el mismo Ven o menos incluso Vamos, vamos Tengo que hacerle todos los críticos posibles El único problema es que hay demasiados monstruos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, le queda poca vida, le queda poca vida! ¡Pero alejaros de aquí, tío! ¡Qué pesados sois! ¡Wow! ¡Voy a acabar contigo! ¡Vamos! ¡No me hacéis nada de daño! ¡Ja, ja, ja, ja! Le queda dos golpes ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos acabado con él Y ahora vamos a acabar con sus esbirros Aquí hay uno Aquí hay otro No, no, no Os esquivo Os esquivo todos los proyectiles ¡Vamos! ¡Perfecto! De dos espadazos mueren ¡Son muy débiles! ¡Eso es! Y ya no quedan muchos ¡Vamos, hombres de jengibre! ¡Quedan muy poquitos! ¡Wow! No me vas a dar No me vas a dar con tus poderes de leche ¡Vamos, vamos, vamos! Otro por aquí Solamente quedan estos dos Que mirad qué débiles son No me dan ni una ¡Vamos, vamos, vamos! Uno muerto Y tú también ¡Lo hemos conseguido! Y ahora ya me dejarán construir mi hamburguesa Y ahora vamos a terminar nuestra construcción Tal que así ¡Agüita, agüita! ¿Qué estás construyendo? ¡Eh, eh! ¿Quién ha llegado? ¡Ah, tú otra vez! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Espérate! Tipo que no conozco Estoy construyendo Un fuego para poder cocinarme Que me puedas comer mucho mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿En serio? Pero tengo mucha hambre Te quiero comer ya ¡No, no, 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 no! Tienes que esperarte Tienes que esperarte Estoy a punto de terminar el fuego Para que así me puedas comer Tú tranquilo ¿Ah, de seguro? Sí, sí Estaré muchísimo más bueno Ya verás ¡Ah, de acuerdo! ¡Qué humilde! Está construyendo fuego Para poder comérmelo mejor Sí, sí, sí Yo sé Vete a comerte una vaca por ahí Que he visto unas cuantas ¡Corre, corre! ¡Ah, de entrante! ¡Ja, ja, ja! Menos mal que me ha dejado en paz Y podré ponerme tan gordo como él ¡Y conseguiré acabar con él! ¡Vamos! Eso es Tenemos que terminar esta hamburguesa lo antes posible Ahora vamos a colocar la carne Eso es tal que así Es un tipo realmente pesado Nunca mejor dicho Eso es Colocamos toda la carne por aquí Literalmente parece carne con esta textura Luego faltaría el queso Eso es Que va encima de la carne Para que quede bien Y le vamos a dar un toque Vamos a hacer que el queso chorree por aquí Eso es, eso es Tal que así, tal que así Perfecto Y solamente quedaría La lechuga Y obviamente una hamburguesa no es una buena hamburguesa Sin la lechuga Que le da un toque vegetal Increíble Colocamos el resto del pan Eso es Lo terminamos ¡Y listo! Nuestra hamburguesa gigante Ya estaría terminada ¡Oh, oh, oh! Ha quedado muy bien ¡Oh, qué rico hay un golem! Me lo voy a comer ¡Ja, ja, ja! Me encanta ¡Oh, wow! ¡Qué bueno que estaba! Esto es lo mejor que he probado Y nuestra construcción está más que terminada ¡Eh, qué es eso! ¡Una hamburguesa! ¡Oh, una hamburguesa! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando esta hamburguesa! ¡Oh! ¡Oh, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Oh! ¡Qué leches! Es muy poderosa esta hamburguesa ¡No! Tengo que acabar contigo ¡Ven aquí! ¡Jala pudiera comerte! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Hemos quitado el pan! ¡Nos hemos comido el pan! ¡Nos hemos comido el queso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí tomate! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Este Erongolem también está muy bueno ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Aunque está un poco duro Pero menos mal Que tengo los dientes de acero ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Ah! ¡Están apareciendo un montón de hamburguesas! ¡Oh! ¿Qué es eso de ahí? ¡Parece una hamburguesa gigante! Voy a ello Tengo que acabar con todas ellas Tengo que acabar con todas ellas El único problema es que se dividen Y ahora se han hecho hamburguesas doble ¡Ha aparecido el tipo ese de nuevo! Espero que no se quiera comer mi hamburguesa Porque si no, no podré conseguir estar como él Pero primero tengo que acabar con estas hamburguesas ¡Oye, tipo gordo! ¡Tipo, oye! ¡Eh, qué ocurre! ¡Eh, no ibas a hacer una parrilla! Eh, sí, pero primero tengo estas hamburguesas Mira, quieren que te las comas ¿Me las como? ¡Sí, cómetelas, cómetelas! ¡Como, me las como! ¡Me, me, 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 me! Eso es, eso es, así me ayudará a acabar con ellas Perfecto ¡Vamos, muy bien, muy bien! ¡Están muy buenas! Están muy buenas, ¿verdad? Las hamburguesas A mí también me gustan Sí, me encantan las hamburguesas Yo también las... Están tremendas Yo también me las estoy comiendo para ponerme más gordito Y que me puedas comer mejor ¡Ah, bien visto, bien visto! Muy bien, muy bien Eso es, vamos allá Ayúdame, ayúdame a comérmelas Sí, sí, te estás comiendo mis hamburguesas, oye Oh, no, pero tranquilo, que son tuyas Lo que pasa es que te estoy ayudando Porque yo también tengo que comer Y para que me comas mejor Es verdad, es verdad Vamos, vamos, vamos Tenemos que acabar con todas ellas Solamente queda un poquito Queda el pan y el tomate y la cebolla Sí Acaba con ellas, acaba con ellas ¡Vamos! No puedo creer que este tipo me esté ayudando Si luego me tiene que comer Pero bueno, todo sea por conseguir acabar con el primero Y él no lo sabe Vamos a acabar con ellas, cómetelas Estoy en ello Comes muy lento, tienes que comer más rápido Porque hay que saborear la comida Para algo está Cierto, cierto, eso sí que es verdad Nos queda poco, nos queda poco Nos quedan cebollas y pan Vamos, vamos, acaba con ellas Muy bien Ahora, ahora, qué bien Y ahora me voy a comer esa hamburguesa de ella ¡No, no, 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 no te la comas! ¿Por qué no? ¡Ah, me la como, me la como! ¡Miam, miam, miam! ¡Oh, espérate! Quedaba una hamburguesa todavía por aquí ¡Oh, pues bueno, tú ocúpate de ella! Yo me voy a comer esta ¡Ah, no puede ser! Bueno, tengo que acabar con... ¡No, no, no, no se está comiendo mi hamburguesa! ¡Tengo que regresar rápido con el aldeano! ¡Miam, miam, miam! Para poder subir de nivel antes de que se coma la construcción gigante ¡Eh, pero esta hamburguesa no sabe a hamburguesa! ¡Sabe a cemento! Está buena de todos modos ¡Miam, miam, miam! Nunca había comido cemento antes ¡Vamos, vamos, vamos! Y además, no solo eso Con las partes de los monstruos de hamburguesa He conseguido hacer muchas hamburguesas Y ahora se les vamos a dar al aldeano ¡Hola, aldeano! ¡Oh, hola! Parece que lo has conseguido ¡Sí, claro! Mira, y además tengo un montón de hamburguesas Mira, todas estas son para ti ¡Oh, muchas gracias! Siempre me vienen bien las hamburguesas ¿Y dónde has hecho la construcción? ¡Ven, sígueme! ¡Es por aquí! Lo único que espero es que el gordo no se lo haya comido todo ¡Oh, mirad! Está completa e intacta A ver de que ese tipo no se la quiso comer ¡Oh, está muy bien! Me gusta la hamburguesa ¡Ja, ja, ja! La has representado a la perfección Muy bien, lo has completado ¡Ja, ja, ja! Así que te voy a dar tu premio ¡Wow! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Wow! ¡Estoy enorme! Y estoy más... Y estoy más ancho Exactamente Estás más ancho ¡Ja, ja, ja! Todavía te queda un reto más Vamos para allá Sígueme ¡Ja, ja, ja! Es por aquí ¡Vamos! Te queda el nivel 3 ¡Sígueme, sígueme! Es por aquí ¡Vamos! Lo que pasa es que el nivel 3 es mucho más difícil ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora no quepa por la puerta! Bueno, eso no lo había esperado ¡Ah! ¡La voy a tener que romper! Bueno, sí, pero luego las reglas, ¿eh? Ahora dale a la palanca Vamos a ver si lo consigues completar ¡Oh! A ver, ¿qué es esto? ¿Construiré una comida gigante? Ah, no, este ya lo he hecho Esto no es ¿Es este el reto? ¿Conseguir 10 tipos de comidas diferentes? Exactamente Da igual lo que consigas Pero tienes que conseguir 10 tipos de comida diferente ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pues ya tengo uno! ¡Que es el filete asado! Muy bien Ya has conseguido uno No sé en qué momento lo has conseguido Pero felicidades Y ahora besa por el resto ¡Vamos para allá! ¡Corre! Sí, voy a conseguir salvar mi mundo del tipo ese que se lo quiere comer ¡Oh, pero espera un momento! Podría conseguir hamburguesas Dime que me quedan de antes Vamos a ver ¡Oh, sí que me quedaban de antes! Así que ya tengo dos tipos de comida Mira, mira, me dolía la barriga Pero ya me he podido comer gran parte de la hamburguesa Tuve que ir al baño un momento Menos mal que nadie se la comió ¡Oh, no puede ser! Me están persiguiendo un montón de zombies Porque estoy muy grande ¡Y me quieren comer! No necesito encontrar la forma De conseguir un Iron Golem ¡Que me quieren comer hasta los fantasmas! ¡No! ¿Dónde hay un Iron Golem? ¿Dónde hay un Iron Golem? ¡Ah, es cierto! ¡No puede ser! El tipo con el tenedor ese se lo comió antes a mi Iron Golem Bueno, al Iron Golem de la aldea ¡Mira hasta aquí, tío! Menos mal que no me hacen daño Porque ya soy bastante gordo ¡Ah! Voy a acabar con ellos, voy a acabar con ellos ¡No me vais a comer! ¡No me vais a comer! ¡Oh, pero mirad! Aquí hay carne de zombie ¿Va a ser que esto sirva como tipo de comida? Nos la vamos a guardar por si acaso Así que ya tengo tres tipos de comida Sigo pensando que la voz del tipo ese Se parece a la de alguien que yo conozco ¡Pero no tengo ni idea de quién es! Otro tipo de comida que podría conseguir Son los peces Así que vamos a pescar ¡Eso es! Vamos allá Vamos a esperar un rato ¡Oh, no! Me está persiguiendo un zombie ¡No! Tengo que pescar antes ¡Tengo que pescar antes! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Zombie! ¡Aléjate de mí! ¡Qué pesado que eres! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí pica! ¡Ahí pica! ¡Y tengo un pez globo! ¡No! ¡Esto no se come! ¡Tamá, cómetelo a tu zombie! Vamos de nuevo, vamos de nuevo Tengo que tener mucho cuidado De que el zombie no me coma ¡Vamos, vamos, vamos, pececitos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, ven aquí! ¡Ah, no le he pescado! ¡Oh, pero espera! Ahí hay peces ¡Oh, aquí hay un pez! Vale, lo voy a agarrar así Simplemente, perfecto ¡Pum! Lo voy a matar ¡Y así ya tengo otro tipo de comida! ¡Vamos! ¡Pero espera, ¿qué? Tengo pescado ¿Está por aquí el salmón crudo Y tengo caviar? ¡Estas son huevas de salmón! ¡Esto es caviar! El caviar también es un tipo de comida Así que ya tenemos cinco tipos ¡Ah, me está tocando este zombie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, vete! ¡Ah, ya me he comido todo! Pero es que sigo teniendo hambre Si fuera por mí Me comería el mon más grande de Minecraft Pero lo malo es que ya me lo he comido ¡Je, je! Me comí al Ender Dragon Así que ahora es momento de ir a por el Wither Hace rato que no veo al tipo ese ¿Qué debe de estar haciendo? ¡Ah, ya tengo todo lo necesario para invocar al Wither! Voy a ello Coloco esto por aquí Y ahora las calaveras ¡Me lo voy a comer! ¡Je, je! Y ahora he encontrado estos árboles que hay por aquí De seguro al talarlos Me soltarán esos frutos Así que vamos a talar este árbol por completo ¡Vamos para allá! Eso es Lo agarramos todo Perfecto Agarramos toda la madera Y ahora solamente quedará Esperar Vamos a agarrar este último bloque ¡Y listo! ¡Oh, mirad! ¡Han aparecido un montón! ¡Son naranja! Y esto me da otra comida más Ya tengo seis comidas ¿Y ahora qué comida podría conseguir? ¡Qué rico Wither! ¡Qué rico Wither! ¿Qué leches? ¿What? ¡El tipo ese está comiendo Wither! ¡Está muy bueno! ¡Oh, mucho cuidado! ¡Ese Wither puede explotar en cualquier momento! ¡Mucho cuidado! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es de lo mejor que he probado nunca! ¡No sé cómo no le está explotando la barriga! ¡Estoy realmente extraño! ¡Nam, nyam, nyam, nyam! ¡Nam, nyam, nyam! ¡Madre mía! ¡Este tipo sí que es muy raro! ¡Pero no puede ser! ¡Se está comiendo a todo mi mundo! ¡Tengo que conseguir superarlo! ¡Y acabar con él! ¡Eh! ¡Mira eso! ¡Se lo ha comido todo! ¡Estaba muy bueno el Wither! ¡Y ahora me voy debajo de la tierra! ¡Voy a buscar un guardia! ¿Qué acaba de decir? ¿A ir a comerse un guardia? ¡No puede ser! ¡Se va a comer todo mi mundo de Minecraft! ¡Tengo que darme prisa! Llevo rato buscando más comida Pero no encuentro nada y ya se ha hecho hasta el día Espera un momento, ¿qué es eso que ha aparecido ahí arriba? ¿Bulsa de palomitas? ¿Y qué es esto de aquí? Es una bolsa de palomitas Pero está, pero está, es súper pequeña Las bolsas de palomitas no son así Vamos a matar a qué Está soltando palomitas Menos mal que soy muy poderoso Ya estoy bastante grande Eso es No, me están atacando las palomitas Los alimentos no hacen nada de daño Y en el agua tienen desventaja porque se dañan Vamos, vamos, no podéis conmigo Son muy pequeñas y muy molestas Las palomitas Vamos, Maíz, vamos Voy a acabar contigo Soy yo, se está inflando la bolsa de palomitas Bueno, no pasa nada, eso es lo de menos Acabamos con ella, ya le queda la mitad de la vida Cada vez que la golpeo aparece más, Maíz Vamos, estamos a punto de acabar con ella ¡Vamos! ¡Es ha hecho enorme! ¡Qué leches! ¿Cómo puede ser que se haya hecho tan grande y ha explotado? ¿Qué? Acaban de aparecer un montón de palomitas ya hechas Deben de verse cocinado mientras le golpeaba No, 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 no Son demasiado poderosas, son demasiado poderosas Acabamos con todas ellas, acabamos con todas ellas Vamos, vamos, vamos ¿Sabes? Morir, morir No me puedo creer que habían tantas palomitas dentro de esa bolsa El lado bueno es que con esto hemos conseguido otra cosa más Otra comida ¿Qué es, Maíz? Vamos, vamos, vamos Y mira, estas palomitas de aquí Están quemadas Es como en la vida real Y ya hemos terminado con todas las palomitas Y ahora tenemos esto que es ¿Kernel? ¿Cómo que kernel? ¡Esto es Maíz, sin lugar a duda! ¿Quién leches llamaría a esto kernel? ¿Cómo llamaríais al maíz en vuestros países? Dejarlo en los comentarios Y con esto ya tenemos siete tipos de comida Nos quedan solamente tres Mmm, este guardia está muy bueno Jeje Me voy a comer todo este mundo de Minecraft Ahora voy a Lens Ah, pero no se me ocurre Otra cosa que podría ser comida Oh, espera un momento Aquí cultivos Oh, perfecto Y aquí hay zanahorias Zanahorias para mí Zanahorias para mí Ya tengo otra comida más Eso es Y ahora solamente nos quedan dos Pero también tengo trigo, claro Con el trigo podría hacer pan Pero para eso necesito una mesa de crafteo Al que así, pum Y ahora hacemos pan ¡Listo! Ahora solamente nos queda una Tenemos nueve tipos de comida Miam, miam, miam Los Endermans no me gustan mucho Pero me los voy a comer también Saben a cartón, literalmente No tienen ningún sabor especial Y así llegué hasta una casa de bruja En las casas de bruja suelen haber cosas muy interesantes Así que seguro que debe de haber algo de comida Vamos para allá Ya he terminado mi obra maestra Un pastel Lo dejo por aquí Que se heré un poco ¿Habéis escuchado eso, chicos? ¡Ha dejado un pastel, un pastel! Yo lo quiero, yo lo quiero Ese pastel va a ser para mí Me ha parecido escuchar algo ahí fuera Voy a mirar No puedo permitir que entren perros a mi casa Oh, míralo, míralo Está justo ahí Espero que no me vea Me voy a quedar debajo del agua Uh, 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 uh No, creo que no hay nada Aunque me está pareciendo escuchar algo No sé por qué Oh, corre, corre, corre Voy a morir, voy a morir Bueno, da igual Me iré a mi casa Uh, 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 uh Menos mal Casi muero, casi muero He estado a punto de morir Ahora tengo que llevarme a toda costa ese pastel Voy a subir a este nenúfar Eso es Y ahora... ¡Wow! ¡Lo robo! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo el pastel! ¡Lo tengo el pastel! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Alguien me ha robado mi pastel! ¡Oh, oh! Creo que me ha escuchado, creo que me ha escuchado Tengo que ir de aquí ¡Ah! ¡Devuélveme el pastel! ¡No, no, no! ¡Es mío, es mío! ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Voy a por ti! ¡No, no, no! Tengo que escapar, tengo que escapar ¡Una rana! Vamos a ignorarla Tengo que escapar de la bruja ¡Corre, corre, corre! ¡Devuélveme el pastel! ¡Ven aquí! ¡Te voy a tomar el bruja! ¡Corre! ¡Ven aquí, bruja! ¡Ven aquí! Y con esto ya tengo todos los alimentos ¡Mirad esto! ¡Tengo todas las comidas posibles! ¡Las tengo que dar al aldeano! ¡Aldeano, aldeano! ¿Eh? ¿Eh? Oh, ya me has traído las 10 comidas diferentes ¡Sí, aquí las tienes! ¡Toma! Mira, aquí tienes un pastel Tienes un pan Una zanahoria Toma, toma el pastel Toma el pastel ¡Eh, pero quieres llevarte las cosas, tío! Mira, el pan, la zanahoria Tengo maíz Naranja Ahí tienes Perfecto Tienes por aquí naranja Caviar Salmón Carne podrida Filete asado y hamburguesa con queso Toma, te lo voy a dar todo ¡Toma, toma! ¡Muchas gracias! No, 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 por fin Ya puedo comer para todo el mes ¿Cómo que puedes comer para todo el mes? ¿Qué dices? Sí, muy bien Y ahora te voy a dar tu premio ¡Wow! Pues ya lo tienes ¿Eh? ¿Ya lo tengo? ¡Perfecto! Pues voy a acabar con el tipo ese Antes de que se coma todo mi mundo ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí? Me lo voy a comer también ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Qué rico que está! Perfecto Me ha parecido ver antes al tipo ese por aquí Y ahora voy a ir a acabar con él ¿Eh? ¿Qué? ¡Estoy enorme! ¿Qué leches? ¿Por qué soy tan grande? ¡Estoy muy gordo! Ah, pues voy a acabar con él ¡Ja, ja, ja! ¡Me he conseguido! ¡Vamos! Míralo, está justo ahí ¡Se ha subido el ring! ¡Se ha subido el ring! ¡Me voy a comer todo! ¡Me voy a comer todo! ¡Ven aquí! ¡Sí, así que te voy a comer! ¡Ven aquí! ¡Ya sí que te voy a comer! ¡Nam, nom, nom, nom! Agüita ¿Por qué me te has puesto tan gordo? Igual que tú, igual que tú ¡Ven aquí! ¡Nam, nom, nom, nom! ¡No! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos a hacer una batalla! ¡Vamos a hacer una batalla! ¡Nam, nom, 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 nom! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a comer, agüita! ¡Te lo dije! ¡No, no, no! ¡Me está comiendo! ¡Me está comiendo! ¡Me voy a comer! ¡No! ¡Vas a ser mío! ¡Nam, nom, 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 nom! ¡Estás muy bueno! ¡Oh, te tengo, te tengo! ¡No! ¡No! ¡Y he perdido toda mi masa! ¡No puede ser! ¡Ya no estoy grande de nuevo! ¡Me he agarrado! ¡Ah, no estás tan rico como esperaba! ¡Te voy a cocinar, agüita! ¡Ahora sí que sí! ¡He colocado fogatas! ¡No, no, no! ¡Ahí te voy a poner a un poquito, un poquito! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Ah, no! ¡Me he cocinado! ¡Ah, ya me lo puedo comer tranquilamente! ¡Nam, niam, niam! ¡No, no puede ser! ¡Ayuda! ¡Ah, qué rico que está! ¡Oh, no! ¡Me ha comido! ¡No! ¡Ah, ahora sí, agüita! ¡Esto va muy rico! ¡Me ha encantado! ¡Nam, niam, niam, niam! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Debo de estar en su estómago! ¡Ah, no puede ser! ¡Tengo que acabar con él! ¡De alguna forma! ¡Voy a golpearle la tripa! ¡Voy a golpearle la tripa! ¡Ah, estoy teniendo cosquillas en la barriga! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No puedo salir de aquí! ¡Pues ya está! Voy a usar dinamita, tal que así! ¡Voy a colocar dinamita! ¡Eso es! ¡Y lo prendemos! ¡Huele a quemado! ¡No sé por qué! ¡Y creo que no es la hoguera de al lado! ¡Creo que he comido mucho! ¡Voy a explotar! ¿Qué ha sido eso? ¡Durbo! ¿Qué haces tú aquí? ¡No puede ser! ¡Sabía yo que me sonaba esa voz! ¡El tipo gordo ha sido tú todo este tiempo! Sí, pero agüita, te lo puedo explicar. Es que tenía mucha hambre, de verdad. Y ya sabes que a mí me encanta comer. ¡Sí, sí, seguro que sí! ¡Ven aquí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Corre, corre! ¡Ven aquí, Turbo! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡Me quería comer el mundo! ¡Ay, voy a acabar contigo, Turbo! Es que me necesito a gustar el vídeo. Aquí tendrás otros vídeos que porque te interesen. Encontraste a su agüita de escondidos. Están en estas tres posiciones. Bueno, pues vuelta a empezar. Ahora me voy a comer esta vaca. Y ya está.